Y hoy, por tremenda fortuna, lo tenemos como invitado especial para que nos cuente su charla maestra sobre su manual para la felicidad. Así que les pido un tremendo aplauso para recibir a don Javier Iraza. Gracias, Jorge. Sí, saludo. No es que sea mal educado y además de no hacer esto, no de la mano, pero ando con una conjuntivita y el doctor me dijo mejor que no contamines a nadie. Así que por eso no voy a saludar a nadie de la mano hoy día. Tremenda presión que me pone Jorge, digamos, con esa introducción. Yo no soy un speaker profesional, ni mucho menos. Creo que lo que resulta es que cuando uno habla de cualquier cosa que habla con cariño o habla con pasión, contagia. Y el tema de hoy no puede no ser contagioso. ¿Quién va a hacerla fácil? Levanten las manos los que no quieren ser felices. Me habían advertido que no había masoquistas invitados, nadie levanta la mano. Todos queremos ser felices. Y la felicidad en el mundo de la psicología positiva, de la filosofía, desde Aristóteles que hace 2.500 años escribió 2.000 páginas sobre la felicidad. O porque el libro de Ética de Aristóteles, que tiene nombre de Ética, pero la mitad del libro habla de felicidad. El Dalai Lama que se dedica al tema y miles de otros. Hoy día es un tema, una ciencia que está despegando. Cuando hablan de felicidad, hablan de personas y dicen la felicidad es nuestro fin último. Porque no hay nadie que pueda decirme yo quiero ser feliz para... Quiero tener plata para alguna cosa, quiero tener salud para otra cosa, quiero tener familia por todas estas razones. Pero ¿para qué quiero ser feliz? ¿Cómo lo explico? Es porque quiero ser feliz nomás. Y cuando uno explica algo con la misma... Es el fin último. Y felicidad... Y eso no deja de lado la espiritualidad, claro. Los que acá tengan una fe en su espiritualidad específica, da lo mismo si esa felicidad tiene que ver con la vida eterna, la reencarnación con 70 vírgenes o reencarnarme en un buen animalito. Da lo mismo. Es igual de válido. Por lo tanto, vamos a hablar de felicidad. Y hay unanimidad, todos queremos ser felices, ¿no es cierto? La respuesta no es tan clara como unanimidad. Si yo empiezo a recorrer uno por uno acá, no lo voy a hacer, aviso, y empezar a preguntarte, pero piénsenlo ustedes, por favor, ¿qué es felicidad para ti? ¿Qué respuesta darían si se las estuviera preguntando y pasándoles el micrófono? No lo tenemos tan claro. Si yo les preguntara a aquellos de ustedes que no pueden hoy día decir de sí mismos, soy plena y completamente feliz, por favor, en aquella área donde no están del todo felices, ¿por qué? Piensen la razón por la cual, o las razones por las cuales hoy no son plenamente felices. ¿Pensaron un par de razones? En general, los estudios demuestran, acá no lo estamos cuantificando, así que no lo puedo demostrar, pero para que lo sepan, el 95% de la gente, las razones que expresa de mi grado de infelicidad en algún área, casi siempre incluyen al jefe, a la pareja, a los hijos, a la mala suerte, está súper alta en el ranking, pero casi siempre en la lista predominan factores externos a mí, no es culpa mía mi infelicidad. Si la culpa de mi infelicidad es de otros, el mérito o la responsabilidad de mi felicidad también la pongo en otros y me lavo las manos con mi felicidad. Bueno, la mejor noticia del día es que toda la ciencia y la filosofía, y hoy día la psicología positiva y la neurociencia, dicen y han demostrado, cuante y cualitativamente, que la felicidad depende de mí, y nada más que de mí. Por lo tanto, los infelices, háganse cargo, porque es responsabilidad de ustedes, no están haciendo lo que deben hacer. ¿Quién de ustedes hace 20 años, 15 años, 10 años pensó, voy a estar en Santiago, en el tercer piso, en la terraza del restaurante, bla, 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 oyendo un pelado hablar de él. Estamos acá por circunstancias, como bien dijo Jorge, hay miles de razones que nos trajeron aquí. Yo sostengo que en general, en nuestras vidas, la mía en primer lugar, estamos donde estamos por circunstancias que se nos fueron presentando en la vida, decisiones que hicimos, algunas que buscamos, pero en general fue más bien elegir del menú que se nos presentó. Me ofrecieron esta pega, la tomé. Me encontré con este o con esta, me casé, me junté, y así vamos por la vida. La realidad es que si queremos ser felices, tenemos que saber qué es felicidad para mí. La mayoría de ustedes trabaja, han trabajado toda su vida, empresas propias, son empleados, son ejecutivos, hemos participado en fundaciones, en organizaciones de todo tipo, hemos creado empresas. Casi todas esas organizaciones tienen visión. Casi todas esas organizaciones tienen misión. Y en base a esa visión, a esa misión, tienen una cierta escala o grupo de valores y de cultura, y en base a eso ustedes hacen un plan de trabajo, un plan de negocios, un plan estratégico, de corto, de largo, de larguísimo plazo, y a ejecutar. Pero no lo tenemos para nuestra vida. Por lo tanto, la fórmula de la felicidad, como la llamo yo, consiste en algo súper sencillo. Escriban su visión personal de felicidad. Dos caminos. Uno, presten atención por los próximos 10 minutos, y es gratis. Y la otra, contraten su consultor, como hacemos en las empresas, para construir visión y misión. Y son buenos. Yo a los 38 años escribí por primera vez mi visión. Tengo 61, estoy casado, tengo 4 niños, 4 nietos, desempleado, por decisión propia. El año pasado, en septiembre, renuncié a un jefe maravilloso como Mickey Mouse, después de 27 años de trabajar con él, porque en mi plan de vida, en mi misión, para cumplir con mi visión, necesitaba tiempo. Necesitaba hacer una cantidad de cosas para tratar de acercarme a mi visión. Y eso no contemplaba seguir trabajando para nadie. Ni siquiera para Mickey Mouse. ¿Cómo escribí mi visión? La verdad que me ayudaron algunos factores. Yo tenía 35 años, llevaba 2, 3 años trabajando para Mickey Mouse. Y era lo que uno cree que es un winner, un ganador. Tenía apenas 35 años, estaba casado, tenía ya dos niños. Me acababan de promover a vicepresidente, me habían contratado como director. Había abierto la oficina de Disney, la primera oficina de Disney en Latinoamérica, en Argentina, después en Chile, después en Perú, después en Colombia. Ese año me habían promovido y me habían pedido que vaya a abrir la oficina de Brasil. Y yo me creía, le gané a todos. Yo fui a vivir a Argentina, estudié en liceo, estudié en la universidad, trabajaba todo el día, fui al colegio de la universidad de noche, me saqué la mura de los 14 años en adelante. Mickey Mouse no es la empresa de mi papá, así que no estoy ahí por pituto. Me lo gané, por circunstancias, algo de mérito probablemente, pero sobre todo suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y yo me creía en la muerte. Y eso no es gratis. Trabajaba como un burro para estar ahí. Trabajaba semanas de 60, 70 horas de trabajo. Viajaba 15 días al mes, que estaba fuera de mi casa. Y el idiota estaba feliz. Estaba súper feliz y orgulloso además de mí mismo. Porque la gente me felicitaba. Decía, wow, qué carrerón, qué salvaje, qué bien te va, qué increíble lo que has logrado en tan corto plazo. Para tremenda compañía. Y yo me la creía, porque uno se cree las adulaciones, ¿no? Los likes, en esa época no eran likes porque no había ni una de estas cuestiones, pero eran likes cara a cara, que la gente te los decía. Y uno se los cree. Y la vida me dio una lección súper dura cuando a mi hermano Tata, Cristian, dos años más chico que yo, pero era de los nueve hermanos, el más cercano a mí porque era el que compartíamos piezas, le diagnosticaron un cáncer. Y le dieron cuatro meses de vida. Y el doctor sabía lo que hablaba, fueron cuatro meses de un día. Los primeros dos meses de Tata fueron muy buenos, estaba muy bien, después era morfina y un poco de tiempo para su mujer y sus hijos. Y ya no tuve mucho tiempo con él. Pero esos primeros dos meses hablé mucho con Tata, fue un regalo. Suena macabro, digamos, hablar de la muerte de tu hermano en esos términos, pero fue un regalo. Porque por Dios que me enseñó. De todo lo que no hay que hacer, de todo lo que hay que hacer, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que es lo importante? Lo que hay que decir, lo que no hay que decir. Por la vía de que él me expresó, de todo lo que él se arrepentía de no haber hecho, de no haber dicho, de haber hecho y de no haber dicho. Hay cosas tan estúpidas como decir gracias, decir te quiero. Ya que somos marrete con los gracias, con los te quiero. Y es gratis. ¿No les gusta que les digan que los quieren? Que les den un abrazo sentido. Es gratis. ¿Por qué no los regalan? No cuesta nada. Les pueden arreglar el día, la semana, el mes o la vida a una persona. Muchos de los que dejan este mundo por voluntad propia, se suicidan. Fue un abrazo que no llegó el que los hizo tomar esa decisión. Y es gratis. Nunca se arrepientan de no dar un abrazo, de no decir te quiero. Es tonto. Y mi hermano me enseñó cualquier cantidad. Y yo me prometí, la lección era dura, yo voy a cambiar. Voy a bajar mi ritmo de trabajo, voy a dejar de viajar a este ritmo y tanto tiempo. Y me hizo un compromiso súper serio. Fast forward tres años más, porque tenemos 18 minutos para esto y de repente van a empezar a levantar los dedos que me quedan 10, 5, 7. Así que tengo 38 años. ¿Cuánto había cambiado mi vida? Había bajado. Ya no trabajaba a 70, trabajaba a 68. Genial yo, ¿no? Ya no viajaba a 15, viajaba a 13. La probabilidad de que mi señora me pegara una patada y me mandara al diablo era la misma. Y la probabilidad de que mis hijos no me conocieran era la misma. Ahora, yo seguía por el camino del éxito. Y me lo seguía creyendo. Y Mickey me regaló un curso. Un curso de visión. Extraordinario. No puedo cortarle en este tiempo cómo fue ese curso. Así que los que quieran oírlo me van a tener que invitar. Voy a cualquier lado que me inviten otra vez y se los cuento más largo. Café por medio o compartiendo con otro. Pero hice el curso extraordinario. Tres días de curso atómico. Éramos 16 personas para 8 consultores. Ustedes saben que un curso donde hay 8 consultores era un castillo en la afuera de París, al lado de Versalles. Maravilloso. Mi suite era más grande que esta sala. Y todos teníamos una cita igual. Éramos 16 ejecutivos. Yo era el más goma del equipo. Era el más joven, el único latino y el único vicepresidente. Todos los otros eran el Senior VP, Executive VP, Chairman's, Presidents y el mundo entero. Así que había un poquito de presión en el curso porque todos eran potenciales jefes el día de mañana. Y el día miércoles a la noche nos dijeron ya estamos, se podrían ir a su casa, ya tienen todas las herramientas para escribir su visión personal. Ustedes se preguntan por qué Disney o una compañía, son muchas las que lo hacen. Estadísticamente entre el 15 y el 20% de los que hacen un curso como este, se van de la compañía que les pagó el curso en los tres meses siguientes. Porque al escribir su visión descubren qué crees que hago acá. Esto no es lo que quiero. Y se van. Y de hecho de los 16, 13 fueron en los seis meses siguientes. Ahora, los otros 13, 20 años después seguíamos la mayoría ahí. Y eso es lo que la compañía buscaba. Quiero elegir mis cuadros futuros entre gente que creo que son tipos de alto potencial y que han tenido buen performance hacia atrás. Y voy a invertir en este curso que cuesta mucha plata para encontrar mis cuadros del futuro. Y lo hacen y funciona. Bueno, yo, nos dijeron el miércoles en la noche, estamos listos, se pueden ir. No es que desconfiemos de ustedes, pero mañana jueves, por favor, escriben su visión. Tienen todo el día para escribir su visión. Y de nuevo, no es que desconfiemos o que Mickey desconfíe de ustedes, pero el viernes la presentan a todos los demás. Yo dije, a las 10 de la mañana estoy lista, tengo súper clara mi visión, he hecho durante tres días todas las tareas, llené todas las planillas, prioricé todo lo que había apreciado, usé colores, tenía una colección de post-it armaditas y ordenaditas y pegaditas. A las 10 estoy listo, tengo el día libre. Había una cancha nueva, yo veo golf en el parque del palacio, yo no juego golf, pero en esa época todavía corrí, así que dije, salgo con las Nike y a correr. La realidad es que el juego a las 10 de la noche no tenía nada. No es tan fácil escribir la visión. Y a las 10 de la noche me bajó la inspiración. La inspiración en general en estas cosas baja en la forma de la pregunta correcta. Casi todas las cosas que hacemos bien en nuestra vida es porque nos hicimos o nos hicieron la pregunta adecuada. Y si no somos tontos del todo, vamos a encontrar una muy buena respuesta si la pregunta es adecuada. El problema es cuando las preguntas no son las adecuadas y contestamos cualquier cabeza pescado a una pregunta que no era una buena pregunta y por lo tanto la respuesta es irrelevante para el negocio, para la empresa, para nuestra vida. Y yo me hice una pregunta que no era parte del curso ni estaba en el manual de herramientas que me habían dado y la mano se me fue. En esa época les recuerdo que para los más jóvenes no se imaginan eso pero no había ni teléfono inteligente ni laptops ni computadores de escritorio así nomás por lo tanto era papel y lápiz la cosa. Y se me fue la pluma y escribí ocho líneas de corrido sin levantar el lápiz leí lo que había escrito y me puse a llorar y yo desgraciadamente tengo un trauma psicológico no sé de dónde viene todavía no me he tratado pero no sé llorar y esa fue la última vez que lloré hace más de veinte años porque descubrí en un pedazo de papel y en ocho líneas quién quería ser. Lo sabía no había ni una palabra y a ustedes les va a pasar lo mismo no había una palabra en esas ocho líneas que no supiera de antes pero ahora era lo único que importaba y me fui a dormir feliz estoy seguro que si hubiera habido una cámara yo floté diez centímetros arriba del colchón esa noche toda la noche me desperté a las seis de la mañana salí a correr buen desayuno y a las siete y media me empezó a bajar el nervio porque tenía veinte minutos para presentar a quince ejecutivos y a ocho consultores y al señor que no servía el café y lo único que tenía eran ocho líneas y por malas que le haga caso a la profesora de castellano que me enseñó a leer respetando los puntos las comas vocalizando y todas esas cosas no llenaba y veinte minutos con ocho líneas pero tengo suerte entré y había un papelógrafo orden de presentación Javier Irarrazabal dieciséis pero ustedes pensaron lo mismo que yo se salvó este gallo yo pensé que me salvaba pero se me olvidó que yo era el único latino en la sala y partieron presentando el primer gallo y lo voy a cortar pero fue increíble un coreano nunca me voy a olvidar de eso en un idioma que el inglés que no es su idioma nativo nos pidió ayuda un ritmo por acá por favor usted hagan a otro les pidió otro ritmo y se puso a rapear delante de dieciséis quince colegas ocho consultores el señor rapeó durante quince minutos su visión su misión sus valores y su plan de vida y además rapeaba bien y no me gusta el rap y yo empecé a mirar mis ocho líneas y a preocuparme en serio fue todo el día igual veinte para seis me hicieron pasar y yo copiando al coreano les dije necesito su ayuda no un ritmo esta vez pero vamos a jugar una obra de teatro acá y tienen que elegir un papel todos hay cuatro papeles disponibles puede ser mi señora las mujeres solamente por favor los hombres abstenerse no tengo nada contra aquello pero para mí elijan las mujeres si quieren ser mi señora pueden ser mis amigos tengo amigos y amigas así que todos califican para ese papel pueden ser mis hijos tengo a esa altura tenía un hombre y una mujer todos califican para ese papel pueden ser mis compañeros de trabajo quince de nosotros trabajamos para el mismo ratón aunque no nos conocíamos y los otros pueden elegir lo que quieran hasta el gallo del café lo hice elegir porque como tenía que llenar tiempo me demoré como cinco minutos en que todos tuvieran un papel asignado le dije ok le di que bajaron las luces le dije tengo una triste noticia para compartir con ustedes ayer en la tarde Javier y la raza murió en un estúpido accidente por lo tanto tu marido tu amigo tu compañero de trabajo o tu papá se murió ayer lamento tener que compartir esta noticia con ustedes y me quedé callado y mirando así contacto de ojo así con cada uno y nadie lloraba ni siquiera cara triste así que los reté les dije que eran pésimos actores estamos haciendo una obra de teatro necesito un poco de compromiso aparte a ustedes se les ha muerto su papá su amigo su marido su compañero de trabajo al que ustedes querían y no los veo comprometidos y después de demorarme otros cinco minutos en aquello saqué mi hojita y les dije cuando estaban preparando el cadáver de Javier en el cajón en su chaqueta encontraron un papel y saqué mi papel y este papel que curioso que lo haya llevado encima cosa del destino pero miren lo que decía lo quiero compartir con ustedes tenía una pregunta arriba y ocho líneas abajo y la pregunta decía y esto es lo único que se tienen que acordar de esta noche ¿quién quiero ser para x, 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 x en mi caso era mi señora mis hijos mis amigos mi compañero de trabajo elijan ustedes sus stakeholders cuatro ¿quién quiero ser para el día de mi funeral? en lo más profundo de su ser de su alma de su corazón no estoy hablando del discurso del finao todos los muertos son buenos ya lo sabemos ¿no es cierto? estoy hablando de quién quiero ser de verdad así que jueguen al papel de que estamos en el funeral ahí están ustedes adentro del cajón de cuerpo presente pero en espíritu se metieron y me puedo meter en lo más profundo de tu cabeza de tu corazón de tu alma y saber exactamente qué estás sintiendo por el finao que se fue ¿quién quiero ser para ti? ¿qué quiero que esté pasando en tu corazón respecto de mí? y eso es lo que yo escribí dos líneas para mi señora dos líneas para mis hijos dos líneas para mis amigos dos líneas para mi compañero de trabajo y déjenme decirle lo que les va a pasar a los que se atrevan a contestar la pregunta ¿quién quiero ser para el día de mi funeral? lo que van a escribir es maravilloso es pura luz la madre Teresa Calcuta es un poroto al lado de usted el problema es que lo van a escribir van a llorar igual que yo van a decir que imbécil he sido porque lo sabía y ahora tengo una visión mírense al espejo esa noche y vean lo que son versus lo que quieren ser y la brecha en mi caso es infinita depende de lo bueno o malo que cada uno de ustedes sea va a ser más grande o más chica da lo mismo es relevante en la fórmula pero la brecha es muy grande he tenido testimonios de gente llevo veintitantos años compartiendo esta charla más de doscientas mil personas la han escuchado y he tenido hartos testimonios expost más de mil personas han compartido conmigo la visión que escribieron miren que lindo regalo nunca he leído una porque no soy quien para leer así que no me las manden pero a todos les hice una pregunta ¿cuántas veces en tu visión usaste el verbo tener? y esa es la respuesta ¿no? cero nadie quiere ser recordado el día de su funeral por los que quiere los que le importan por lo que tenía y entonces ¿por qué pipipipi va a sonar la palabra por el garabato? ¿por qué vivimos la vida acopiando cosas? casas autos la oficina grande de la esquina títulos prestigio cuando no es lo que nos importa lo que le importa a todos ustedes es otra cosa completamente distinta yo defino felicidad como la sensación aquí y ahora en el tiempo presente que lo que estoy haciendo me ayuda a achicar la brecha entre la basura que soy y la luz que quiero ser y si yo me puedo decir a mí aquí y ahora todos los días de mi vida hoy achiqueé un poquito la brecha soy feliz porque soy consistente conmigo mismo mi autoestima se va a las nubes y esto es ciencia es neurociencia es psicología positiva está demostrado cuando somos coherentes con nosotros mismos lo que opinen los demás da lo mismo soy feliz algunos se preguntarán cómo he avanzado en mi camino en mi misión en estos veintitantos años he achicado la brecha qué porcentaje nunca voy a contestar esa pregunta porque me da un poco de vergüenza poco por supuesto que poco pero soy mejor lo más importante lo más importante es que si puedo afirmar soberbiamente que me sobran los dedos de las dos manos para decir los días en estos veintitantos años que me he traicionado a mí mismo y he agrandado la brecha entre la basura que soy y la luz que quiero ser Pachans me dijo desde que descubrí mi sueño no hay un solo día en cincuenta y dos años que haya traicionado mi misión y lo he oído consistentemente llámenlo misión visión propósito purpose suena mejor en inglés da lo mismo si no se traicionan a sí mismos van a vivir felices y lo más importante reitero en su visión el verbo tener no va a estar juzgado conjugado ni una sola vez dejen de correr detrás del auto de la casa y no tengo nada en contra de la casa me estoy construyendo una en la playa no tengo nada en contra del auto el dinero no hace a la felicidad ayuda sí puedo ayudar a mí me sentió ¿saben para qué? para comprar tiempo cuando escribí mi visión a los 38 cuánto me demoré en ir a ver a mi jefe para decirle que no podía seguir trabajando 60 y tantas horas todavía me demoré 3 años el idiota y le dije que no puedo seguir trabajando así quiero bajar mi jornada laboral a 32 horas a la semana y mi jefe me dijo ¿estás borracho? ¿qué? ¿eres gerente general? no existen gerentes generales part-time en Disney le expliqué por qué y me encontró bastante idiota y además le expliqué que estaba dispuesto a comprar mi contrato bájame un 45% mi ingreso anual por ese tiempo libre que te estoy comprando y ahí sí que pensó que estaba totalmente estúpido borracho drogado aspirado qué sé yo qué más y me dijo que no y le entregué mi carta de renuncia que la tenía ahí y ahí empezó la negociación y me lo dieron y los últimos 20 años para Disney trabajé durante muchos años 32 horas ni una más y los últimos 4 años 28 y hace 4 años mi jefe le dije me voy cuando cumplo los 60 y me fui ¿por qué? porque había sido muy ordenado toda mi vida y ahí se pega con lo que Jorge contó mi visión del ahorro el ahorro es función de lo que gastan señores y señoras y señoritas no tiene nada que ver con lo que ganan pueden ganar muy poco y ahorrar mucho aunque me digan que no y tengo ejemplos de gente con salario mínimo que cambió su vida cuando empezó a ahorrar los chilenos el 90% no nos alcanza para ahorrar lo único que ahorramos es el dividendo y el obligatorio que nos sacan del AFP si es que me lo sacan graso error la plata sirve no para llevársela en el ataúd te sirve para comprar tu libertad para comprar tu tiempo esa es mi fórmula esa es mi recomendación háganse la pregunta ¿quién quiero ser el día de mi funeral? tac, 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 tac escriban no más de dos líneas para no más de cuatro stakeholders hoy día mi visión es mucho más complicada se me olvidó Dios para mí Dios es importante soy ministro de comunión soy consejero del consejo económico de la parroquia estoy en el consejo con el cura del consejo parroquial voy a misa todos los domingos me confieso una vez al año me creo eso no quiere decir nada me creo un católico que cumple y me olvidé de Dios mi visión y ya está me importa lo que diga San Pedro el día de mi muerte está el planeta me encantaría que el planeta el día que yo me muera diga Javier me dejó mejor de lo que estaba no ando en auto yo sí me vine en taxi y en micro en realidad porque me tomé la guía por ahí me bajé en militares y caminé para abajo pero soy peatón un poco por amarrete para no gastar y durante 35 años casado nunca tuve auto eso implica decisiones de vida de donde vivo que vivo como vivo pero no tener un auto durante 35 años es una diferencia de plata enorme que está en mi fondo de pensiones y que me permite retirarme a los 60 años no soy rico pero estoy pensionado decentemente y soy súper rico porque soy dueño de todo mi tiempo súper rico gozo a mis nietos gozo a mi señora gozo a mis hijos gozo a la vida gozo a mi gente gozo los vasos chanchos como dicen los cabros y eso lo pueden hacer todos no hay nada que se los impida si dejan de correr detrás del vil dinero yo creo que ya me pasé los 18 así que devuelvo el micrófono al dueño de casa gracias y la invitación queda hecha al que le interese esta charla normalmente la hago más larga y con más elementos para que sea más aprovechada pero uno la pueden ver gratis o pasársela quien quieran porque está en youtube en una charla TED y en otras versiones más cortas o más largas pero si me invitan voy y no cobro a los que me preguntan cuánto cuesta y quieren pagar acepto donaciones para la fundación Make a Wish de la cual soy miembro o por cualquier otra fundación que ustedes quieran donar le me dan lo mismo porque yo no cobro nunca he cobrado ni pienso cobrar extraordinaria charla yo esperaba que contara sobre lo del castillo en Francia porque yo escuché ese mismo momento y me lo imaginaba me imaginaba en esa sala en ese lugar con los consultores y tu discurso sobre lo que querías que el resto dijera y me encantaría indagar un poquito más en un tema que conversamos que lo tocaste durante la charla pero es sobre el miedo a la mentira o el miedo a la verdad en realidad con los jefes yo siempre cuando voy a dar esta charla como no todo el público le interesa el tema de la felicidad pero a todo el mundo le interesa la carrera y muchas veces me han preguntado Javier dime tus factores de éxito profesional que te hizo por qué te fue tan bien yo tengo la misma duda que yo pero cuando te fuerzan a contestar te ponían a curar y a buscar las razones y logré encontrar dos justificaciones por lo menos una elijo muy buena gente toda mi vida me rodeé de gente fantástica mucho mejor que yo en criterio en conocimiento en expertise siempre contraté gente mejor que yo la prueba es que muchos de ellos se convirtieron en jefes míos y muchos de ellos me pasaron como avión en la compañía pero yo era el líder y yo me defino cuando me dicen qué estilo de liderazgo tenés tú no califico en ninguno de aquellos yo soy el corcho ¿cuál es la característica del corcho? flota y yo floto arriba de mi equipo y si tienen un equipo fantástico ustedes se ven fantásticos están arriba del equipo y mientras mejor el equipo más arriba están ustedes elijan buena gente no hay que tenerle miedo a contratar buena gente y que te pasen que te saquen la pega algún día te van a traer de vuelta número uno y el número dos y creo que fue el más importante como desde chiquitito ahorré mucho siempre fui libre nunca le tuve miedo al jefe que me despidiera ¿alguno de ustedes se clasifica en la categoría de esclavo? nunca he visto que una mano se levante o sea todos ustedes pueden ir mañana a ver a su jefe y decirle chao me carga esta pega no me gusta mucho lo que hago no estoy muy entretenido no encuentro que me reconozcan mis méritos así que me voy ¿a dónde? no tengo idea allá iba a ver pero chao págame las vacaciones que me debí me voy mañana se acordaron del ISABRE se acordaron del del dividendo somos un poquito esclavos del maldito Cheque de fin de mes la mayoría de la gente no tiene ahorrado para vivir los próximos 3, 5, 10, 15 30, 40, 50 años yo ahorré muy chiquitito y por lo tanto siempre tenía para varios meses para varios años y por lo tanto maní con decirle la verdad al jefe y siempre que el jefe preguntaba algo yo le contestaba y uno se envicia ya no solo contestaba me metí a su oficina y le decía lo que pensaba nunca me echaron en mis 46 años de trabajo nunca cobré una indemnización ni un finiquito y créanme que yo no era el mejor alumno no era el más brillante tampoco era el más tonto pero no era ningún genio pero siempre decía la verdad a mi jefe y pasa algo increíble se lo recomiendo atrevanse a decirle siempre la verdad a su jefe su jefe se va a hacer adictos adicto a ustedes que es lo que me pasó a mi toda mi carrera por eso que nunca me echaron pasé por reestructuraciones en compañía la compañía en que yo estaba se compró la volvieron a comprar cambié de manos de un chileno a un venezolano a un español y ahí seguía yo seguía un montón de gente que tenía más años que yo en la compañía era mejor que yo probablemente más inteligente que yo pero ellos lo echaban a mi no porque yo le decía la verdad al jefe y para un jefe piénsenlo ustedes porque todos tienen a alguien que reporte a ustedes que valioso es cuando alguien les dice sorry con todo respeto jefe pero creo que está equivocado por esto por esto por esto por esto es la única forma de uno crecer de hacer mejor las cosas además los equipos empiezan a confiar en ti porque normalmente si tú le dices la verdad al jefe y las cosas cambian los que trabajan para ti empiezan a atreverse a hablar contigo y decirte la verdad a ti porque uno también hace las de Caín y Abel y la única forma de ser mejor es diciendo la verdad por lo tanto el ahorro más allá de que es una forma inteligente para comprar tiempo y libertad el día de mañana también te da la tranquilidad psicológica de atreverte a decirle la verdad al jefe y vale la pena excelente y la última pregunta Javier y agradecerte nuevamente por tu generosa donación de tiempo ¿de dónde nace esta carrera adentro del circuito de de speakers? ¿de dónde nace esta pasión por hablar por compartir tu experiencia que es tan atípica lo general es que las personas sientan mucho miedo de hablar de exponerse de ser juzgados pero tú estás ahí pecho a las balas contando en lo que crees en realidad y sin miedo a a que critiquen tú estás contando tu historia tu pasión y y al frente de todos ¿de dónde nace dónde parte esto? yo creo que son los genes familiares somos nueve hermanos y hablar en la mesa era súper difícil por lo tanto peleamos como locos somos todos habladores somos todos conversadores y siempre peleamos por conversar y cuando tú peleaste toda la vida por conversar cuando te dan la oportunidad habla y y te acostumbrás a hablar y cada vez te sentís más cómodo delante del público reconozco que Disney hizo algunas inversiones enseñándonos a hablar en público a sacarse los furcios a no rascarse la oreja cuando uno está hablando de gente y hacer todas las cosas que hacemos a no quedarte pegado en el lo sigo haciendo pero durante 27 años en Disney tuvo gente que trabajaba conmigo que anotaba en cada presentación que yo hacía en cualquier lado interna o externa después de la reunión oye Javier fueron 18 te rascaste la pelada tres veces y las vais eliminando ahora que no trabajo más tengo a mi señora que me recuerda que no tengo que hacer nada de esas cosas que es súper matea en educarme y uno va aprendiendo se va soltando además cuando uno habla creo yo cuando uno habla de cosas que le apasionan no cuesta nada yo reconozco que di charlas y clases sobre responsabilidad social sobre ética sobre sostenibilidad sobre innovación miles de cosas que me invitaban a preparar como ejecutivo de Mickey Mouse hoy día aprendí a decir que no una de las cosas que van a aprender cuando tengan clara su visión es que esto no me ayuda a checar la brecha entre el que soy y el que quiero ser para qué voy a perder el tiempo en algo que a mí no me sirve y aprendí a ser honesto y decirle muchas gracias pero no oye me invitaron a un hotel pagado pasaje esto y lo otro para ir a hablar de innovación no tengo la clase hecha la he dado 20 veces no invítenme a hablar de felicidad y voy donde quieran cuando quieran a la hora que quieran porque me apasiona uno de ustedes va a escribir ocho líneas este fin de semana y eso es maravilloso para mí valió la pena sobradamente venir si fueron dos me doy vuelta carnero y mi estadística es que el 10% de la gente que me escucha hace algo al respecto no más así que hay como cuatro de ustedes que van a hacer algo con esto los otros ahora están pensando oye entretenido pero no van a hacer nada y está bien pero si uno dos tres o cuatro hacen algo es maravilloso y como tengo mucho feedback y por eso que doy mi mail y por eso que doy mi twitter para saber qué les pasó si les sirvió y si quieren que lo vaya a contar a otro lado voy a casas grupos familiares parque bicentenario 30.000 personas súper versátil avíseles por favor los que escriban su visión de ocho líneas te gustaría dar un mensaje compartir sobre lo que hace la fundación Make a Wish para cerrar Make a Wish es cómo cumplir un deseo atendemos niños de cualquier nivel socioeconómico que tienen diagnosticado una enfermedad que amenaza su vida no están desahuciados muchos mueren pero les hacemos realidad su deseo más profundo y somos una terapia tenemos estudios científicos publicados en revistas de médica que comprueban que los niños que pasan por nuestro proceso la jornada el deseo el Wish Journey tiene un 34% de mejor tasa de recuperación y ganancia a su batalla contra la enfermedad y no solo eso le cambiamos la vida a la familia todos sabemos que si hay y hemos tenido casos cerca si hay un niño enfermo hay una familia enferma que está viviendo en un túnel negro porque nos pasó esto a nosotros y nosotros aportamos luz en una etapa en ese túnel para ese niño y le damos una razón para vivir en general hacemos 150 140 sueños al año hay 2000 niños al año en Chile que son diagnosticados con una enfermedad que son elegibles y no somos capaces de cumplir nuestra visión que es cumplir el deseo a todos los niños que categorizan no puedo cumplir 2000 sueños porque no tenemos la plata como en todas las fundaciones la plata siempre es el límite pero cumplimos 140 y los 140 que llegan son los casos más complicados cuando me llama el doctor del Calvo Maquena yo sé que tiene un niño que se rindió no quiere vivir más se entregó está harto de hospital de tratamientos de quimios de no quiere vivir más y nosotros le damos una razón para vivir yo soy director en Conikem también que la conocen todos corporación de ayuda al niño quemado he estado en millones de fundaciones asesorando mentoreando en directorios participando como voluntarios y la verdad son todas preciosas pero esta he visto milagro y es adictiva yo fui director en Chile presidente de la fundación en Chile hoy día soy past present entré al directorio de Make a Wish a nivel global son 41 países es una experiencia alucinante soy el primer latinoamericano en el directorio de Make a Wish International es un privilegio todavía no sé qué es lo que hago ahí porque estoy sentado al lado de gente increíble increíble humanamente y profesionalmente o sea el presidente de Honeywell este gallo es el presidente director de una compañía que vale 200 mil millones de dólares y es presidente de Make a Wish International el griego es un capo y yo me siento al lado de él como pan es increíble es una maravillosa obra pero la verdad que todos ustedes han hecho voluntariado en un millón de fundaciones y son todas bonitas así que sigan haciéndolo porque en la ciencia de la felicidad que hay ciencia les voy a dar tres tips cortitos que los van a ayudar a ser más felices uno es comprobadamente más feliz vean un estudio que se hizo en la universidad de Harvard está en YouTube la charla de su director es un proyecto que lleva 75 años de estudio sociológico de quién qué es lo que hace a la gente más feliz y lo que hace a la gente más feliz es tener largas y buenas relaciones interpersonales con mucha gente los que siguen casados con la misma persona o que no han cambiado cuatro veces los que siguen amigos con los del colegio con los del equipo de fútbol con los del barrio con los de con los de con los de esos gallos son mucho más felices que los monos aislados así que cultiven las amistades de verdad no con un whatsapp general feliz cumpleaños en el automático escriban algo o llamen obviando segundo factor la gente agradecida es más feliz que los desagradecidos si yo acá hiciera este test científico se ha hecho millones de veces a esta mitad los separo ustedes no escucharon nada tapense la oreja por los próximos 90 días todos los días van a escribir gracias tres veces por alguna cosa en un cuaderno en 90 días van a juntar 270 gracias y no puede haber ninguna repetida alguno de ustedes está pensando cresta como doy gracias por 270 cosas por estar aquí por el agua por la luz por respirar por vivir por reírme porque me encontré con un amigo porque me llamó mi mamá hay millones de cosas para dar las gracias todos los días la gente que todos los días escribe tres veces gracias por algo conscientemente hace el hábito de agradecer 90 días después medimos a esta gente neurociencia señores no opiniones estos cerebros son más felices que estos de acá que no le han dado la gracia a nadie den la gracia tercer factor que hace a la gente más feliz darse darse no dar bienvenido a los cheques a mi cahuilla pero van a ser más felices si hacen voluntarios si se dan ustedes cuando ustedes se ocupan del tío que nadie va a ver del papá o la mamá que está solo del compañero curso que es el tonto pesado que nadie ve ella cuando se ocupan de otro gratuitamente no hay ningún beneficio de carrera de herencia de nada lo hacen porque son buenas personas esas noches se sienten muy bien la gente que se da es mucho más feliz que los que viven para sí mismos no cuesta nada den la gracia dense en paz no cuesta mucho un aplauso por favor muchas gracias muchas 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 gracias